Aunque no soy perfecto Me amas igual Con todos mis defectos El amor que me brindas Es incondicional No hay ternura más grande En la que encuentro en ti Al mirarme en tus ojos Me regreso a los días En mi vida infantil Y hoy Por sería de las madres Tengo que agradecer El regaño preciso El castigo rebrador La palabra de amor La ternura en tu voz Ante mi rebeldía Tu consejo mi error Por eso madre mía Por ti soy lo que soy Porque eres el amor Más grande que he tenido Y que tendré Porque eres admirable Yo te admiro gran mujer Tu mi luz y mi consuelo Tu mi estrella allá en el cielo Tu mi orgullo Mi mamá Mi mamá En mi vida hay un ángel Que es mi felicidad Su nombre yo sigo Con orgullo presumo Esa es mi mamá No hay ternura más grande En la que encuentro en ti Al mirarme en tus ojos Me regreso a los días En mi vida infantil Y hoy Por sería de las madres Tengo que agradecer El regaño preciso El castigo rebrador La palabra de amor La ternura en tu voz Ante mi rebeldía Tu consejo mi error Por eso madre mía Por ti soy lo que soy